Para su acto financiero por parte del Banco Interamericano de Desarrollo BID y llamado a licitación se encuentra el proyecto de construcción de 4 carriles sobre la ruta provincial 1 y su vinculación con la ruta 66 en el tramo de San Salvador de Jujuy-Palpalá que potenciará toda la circulación y transporte de las dos ciudades. En la misma zona, estando pronta la puesta en funcionamiento de la nueva terminal de ómnibus de San Salvador de Jujuy se están ejecutando obras complementarias sobre los accesos sobre ruta 9 y 66 y desarrollando proyectos de modificación en los trazados existentes para mejorar la circulación y seguridad en todos los alrededores de la nueva terminal. A la espera de las decisiones administrativas nacionales de iniciación se encuentran obras ya licitadas y adjudicadas de accesos y mejoramientos viales a la ciudad de San Pedro de Jujuy-Calilegua, Moemarati, Iscara y Humahuaca, entre otros. Entendemos que la definición de estos temas no llevará demasiado tiempo. Con proyectos ejecutivos definitivos o a punto de concluirse se encuentran la segunda etapa del acceso sur a San Salvador de Jujuy, puentes sobre el río Sirisivi, cuya gestión hemos encarado con el Intendente de la Ciudad, la Avenida Ribereña sobre el río Grande y un nuevo puente. Especial atención tendrá de nuestra parte en esta gestión la situación de la ruta 34 sobre territorios bujeños, que se encuentra con decisión de financiamiento por parte del BID, Banco Interamericano de Desarrollo, en el proyecto de integración del Norte Grande, pero que no logra ser concluido por las cuatro consultoras que intervienen en los proyectos pese a la importancia y absoluta necesidad de esta ruta. Se encuentra en estudio un plan que hemos encomendado para la recuperación progresiva de la Dirección Provincial de Vialidad. El estudio incluye cuestiones complejas en materia de reactualización y renovación de personal, maquinarias e insumos, pero creemos justo y necesario buscar alternativas para repotenciar a nuestra repartición y encarar con ella obras de menor envergadura, pero importantes, por cierto, sobre todo para lugares del interior de la provincia. Independientemente de obras menores de la emergencia, prevención de emergencia y canalizaciones, la Dirección Provincial de Recursos Hídricos tendrá a partir de este año la responsabilidad de dos nuevas e importantes obras que acaban de iniciarse. El canal Intervalle, al que me referí antes, y la reparación de los diques Molino y el canal Río Grande. Se trata de obras de mucha importancia para los sistemas y disponibilidad de riego en zonas productivas de nuestra provincia y entre las dos suman presupuestos que superan los 200 millones de pesos. En cuanto al servicio de agua potable y cloaca, debo decir que la empresa Agua de los Andes viene haciendo esfuerzos con su personal para mantener dentro de un marco de normalidad la prestación, con muy escasos recursos, en razón de que tiene un marco tarifario que debe ser revisado y actualizado, pero con mucha imaginación y el apoyo del Instituto de Vivienda y Renta General de la provincia, ha continuado con la ejecución de obras de saneamiento básico en nuevos centros de poblaciones de vivienda y loteos. Requerirá también de mucho esfuerzo la gestión y licitación de la ejecución de obras de la nueva planta potabilizadora de Reyes, en el marco del programa PAIS, que tendrá financiamiento internacional. La proyección de esta obra lleva ya muchos años por su complejidad técnica, pero resulta indispensable para poder mantener e incrementar la disponibilidad de agua en la ciudad de San Salvador de Jujuy, acompañando su desarrollo demográfico. Esta obra va a requerir de muchísimo esfuerzo, pero debemos ser conscientes de la importancia que tiene. Importancia para sostener todo el sistema de agua potable de la ciudad capital, que prácticamente ya está colapsado en ciertos lugares de la capital, particularmente en la zona del Alto Comedero, con los nuevos emprendimientos, radicaciones, loteos y demás, y hace al futuro, de la sustentabilidad del agua potable en San Salvador de Jujuy y zonas aledañas. De tal manera que, aunque alguno diga que se trata de obras que se entierran y no se ven, es fundamental para la sustentabilidad en San Salvador de Jujuy. Va a requerir de muchísimo esfuerzo de nuestra parte, que tiene un enorme volumen y un enorme costo. En los últimos días, agrego también, que fueron anuncios que pasaron un tanto desapercibidos, pero la Corporación Andina de Fomento autorizó financiamiento para una nueva red colectora de líquidos cloacales en la quebrada de Humahuaca. Se había autorizado, está licitado y adjudicado el primer tramo que incluía las localidades de Tilcara hasta Volcán. Ahora se ha agregado la localidad de Humahuaca y localidades intermedia. De tal manera que desde Humahuaca hasta Volcán vamos a tener la red y planta de tratamiento de líquidos cloacales financiados por la CAF en un anuncio que nos acaban de hacer en el curso de esta última semana la Presidencia de la Corporación Andina de Fomento. Un verdadero salto cuantico y cualitativo que hemos podido dar en los últimos años en materia de desarrollo energético. A la llegada de la línea de alta tensión, no anea a la central San Juancito que significa lisa y llanamente la duplicación de la energía eléctrica disponible en la provincia de Cucuy. Hay que agregar la reciente inauguración del gasoducto presidente Néstor Kirchner que corre de la localidad de Miraflores en La Puna hasta La Quiaca. Esta realización ha permitido no solamente llegar con gas natural a miles de puñeños, saldando una deuda histórica con ellos, sino la instalación de dos centrales termoeléctricas en Aguachica, Abrapampa y otra en Piedra Negra en las cercanías de La Quiaca. El gas y la nueva generación eléctrica con mayor potencia y calidad ambiental es también una invitación al desafío de la inversión en las nuevas propuestas productivas para nuestra puna jujena. En materia de gas están también en proceso de licitación las conexiones domiciliares de Calilegua, Yutoca, Mancito, Volcán y un sistema de repotenciación para los perales y el alto comedero con una inversión de más de 15 millones de pesos cuyo financiamiento está ya firmado por el Gobierno Nacional. Debo por último manifestar que se están avanzando en conversaciones con técnicos e inversionistas vinculados a la generación de energías alternativas, particularmente fotovoltaicas con la posibilidad de generar para el mercado mayorista. En estas tratativas están interviniendo los ministerios de Infraestructura, producción y también he instruido la participación de la recientemente creada Jujuy Energía, Minería Social, Estado, Gense. Nos vamos a tener que acostumbrar a la participación de Gense en todo este tipo de iniciativas porque creo que ha sido la decisión y voluntad de esta legislatura y absolutamente la decisión y voluntad de este Poder Ejecutivo. Intervenir en todos estos temas vinculados a la competencia que tiene la empresa y ver la posibilidad de asociarnos directamente con terceros en la explotación de todos estos temas de interés tanto en el desarrollo minero como en hidrocarburos, en gas y también en las fuentes generadoras de energía. En este tema debo decir que resulta de mucha importancia, hay empresas muy serias y proyectos que no solamente involucran a la provincia de Jujuy sino también son alternativas para otras provincias de la región de Cuyo y de la región norte y son proyectos muy interesantes porque nos permitirían generar energía de una manera distinta y ponerla a disposición a través de las redes que hoy llegan a Jujuy a la central San Juancito Particular. El déficit habitacional es uno de los problemas sociales más profundos que presenta la sociedad juzgueña. Mucho del mismo tiene que ver, por cierto, con la pobreza, pero caben dudas de que también intervienen en esta cuestión otros factores como el excesivo precio de la tierra, la indisponibilidad de tierras públicas o privadas para encargar programas habitacionales, la falta de crédito accesible para los particulares y un particular crecimiento poblacional con núcleos concentrados, problemas de inmigración externa e interna y procesos de desarraigo por mencionar alguno. De todas formas, frente a la envergadura del problema y a la especificidad del tema, entre otras consideraciones, este gobierno consideró oportuno la creación de un nuevo Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial con mira a establecimiento, planificación, desarrollo e implementación de políticas integrales de tierra y vivienda, generar planes de urbanización y subconstrucción, elaborar programas de obras de desarrollo urbano, equipamiento comunitario, la construcción de viviendas que se realicen con fondos públicos, tal la finalidad establecida por la ley 5393 orgánica del Poder Ejecutivo para este nuevo Ministerio. En la competencia propia de este Ministerio, al margen del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy, funciona la Dirección Provincial de Inmuebles, la Dirección de Tierra y Urbanizaciones Planificadas y el Instituto de Colonización. En el marco de la reestructuración impuesta a la Dirección Provincial de Inmuebles y el nuevo ámbito de desarrollo de sus funciones, se llevan a cabo acciones tendientes a la regularización de la tierra pública en la provincia, teniendo en cuenta su especificidad en materia de registración y publicidad, de los derechos sobre inmuebles y todo lo atinente al Catastro Provincial. Este nuevo desafío se lleva adelante la incorporación activa en el Catastro Provincial y el registro de propiedad inmueble, la regularización y reconocimiento de la propiedad comunitaria de los pueblos originarios. A este efecto, se implementó la creación de una oficina dedicada exclusivamente a la aprobación de planos de mensura de las mencionadas comunidades, firmándose un convenio de cooperación y trabajo conjunto con la Secretaría de Derechos Humanos, para que los esfuerzos mancomunados de ambas instituciones viertan y afectan una mayor agilización y seguridad en los trámites respectivos y participación activa de los representantes de la comunidad. Se lleva adelante también el proyecto de incorporar dentro de las bases del registro de la propiedad, las anotaciones y reservas legales respectivas, de los padrones y matrículas que estarían involucrados en los procesos de reconocimiento de la propiedad comunitaria. Pretendemos, de alguna manera, responder la problemática de las tierras comunitarias y las quejas que esto genera, a veces con razón, en muchas comunidades laborales. Lógicamente, desde el momento mismo de su puesta en funcionamiento, el nuevo Ministerio y los funcionarios designados se abocaron a la problemática de los asentamientos y la toma de espacios públicos y privados que se generaron a mediados del año anterior, otros que se registraron antes y también después. Como todos sabemos, durante el año 2011 el gobierno implementó el plan, un lote para cada familia jujeña que lo necesite, que posee un criterio ordenador tratando de eficientizar la decisión política que parte de reconocer el derecho a adquirir un lote a la familia jujeña bajo ciertas condiciones, por ejemplo, residencia, grupo familiar, no tener otra propiedad y demás, y manifestar a su voluntad en este sentido. Como instrumento necesario de control y acceso al mencionado plan, se constituyó un registro único de postulantes e infractores con el objetivo de centralizar y unificar la información, como también organizar, controlar y entregar los lotes en el marco de la ley de tierras fiscales. De la actividad desplegada por ese registro único, se destacó que se procesaron un total de 48.460 fichas, de las cuales 25.398 contan con observaciones directas y 23.421 de ellas fueron habilitadas. Se encuentra en pleno desarrollo y le entrego las respectivas actas de posición en distintos lugares de la provincia. A las fechas se han entregado ya algo más de 1.300 actas de posición, principalmente en Libertador General San Martín Perico y algunas en San Salvador de Jujuy. De esta forma, se va posibilitando a los beneficiarios de iniciar un camino hacia la propiedad de los lotes, designando con precisión la identificación de los terrenos a las familias que previamente fueron aprobadas por el registro mencionado. Se trata en general de familias que son priorizadas en función de la cantidad de integrantes del grupo y las condiciones especiales que figuran en la reglamentación y de terrenos delimitados. Todos los registros y actos son públicos y buscamos la mayor transparencia a través del control municipal y comunitario. Para el desarrollo del citado plan en la provincia, se dispuso de inmuebles de propiedad estatal que fueron afectados a ese destino, como sucedió en distintos lugares del interior, o bien se procedió a la compra mediante procedimientos legalmente establecidos, particularmente en la jurisdicción de San Salvador. En el caso del Libertador General San Martín, luego del trámite de expropiación de las 40 hectáreas, oportunamente dispuesto, la empresa Ledesma donó a favor de la provincia y con ese destino, una importante cantidad de tierras que cubrirán la demanda de lotes y terrenos aptos para desarrollos habitacionales. En todos estos nuevos loteos se realizan o han realizado tareas de subdivisión, amojonamiento, movimiento de suelo, apertura de calle, tendido de redes de agua y energía eléctrica que están demandando no solo esfuerzo, sino también muchísimos recursos económicos. Uno, parte de esos recursos son gestionados y se gestionan entre el Gobierno Nacional por intermedio de la ENOS, Secretaría de Obras Públicas y Secretaría de Vivir. Otros son afrontados por el Estado Provincial y también hemos contado con la apoyatura de los distintos municipios involucrados. En todos los casos, conjuntamente con la Secretaría de Planificación del Ministerio de Infraestructura y Dependencias Municipales, se busca un ordenamiento urbanístico indispensable, sobre todo en los centros urbanos más populares. La continuidad de este plan va a requerir de mucho trabajo de reparticiones de las áreas comprometidas y de paciencia por quienes aspiran a tener un lote donde establecer la posibilidad de vivir con su familia. Sobre todo en este último aspecto es que me permito pedirle a los señores legisladores e intendentes de toda la provincia que nos ayuden con su comprensión y acompañamiento. Si bien el sistema de construcción de viviendas por cooperativas en municipios y en la provincia mantuvo y mantiene su ritmo de ejecución permitiendo no sólo una salida laboral importante sino también lograr un techo digno para miles de familias jujeñas, desde el inicio mismo de nuestra gestión advertimos la necesidad de reimpulsar fuertemente la construcción tradicional por intermedio de las empresas locales. A finales del año pasado, con el Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas y Anticipos Financieros de la provincia, imputables a la contraparte a su cargo, se puso en ejecución un plan de 1.646 viviendas distribuidas en distintos lugares con un presupuesto inicial de más de 260 millones de pesos. Esto va a reactivar el circuito económico local y produce impacto más que positivo sobre los puestos de trabajo del sector. Hemos logrado también en los últimos días los actos técnicos y financieros de la Secretaría de Viviendas de la Nación para la construcción de un total de 1.690 viviendas del Programa Federal Techo Digno que se encuentran en proceso de licitación. Con un presupuesto inicial... Con un presupuesto inicial similar al del programa anterior, las expectativas son que el inicio de estas obras se concreten durante el segundo semestre de este año. De tal forma, independientemente de otros tipos de obras que se ejecutan y ejecutarán en las provincias, como por ejemplo las correspondientes al programa Mejor Vivir, con cupos que ya llegan a 2.000, obras de saneamiento y complementarias también financiadas por la Secretaría de Vivienda, creemos que vamos a ir reactivando a las empresas jujeñas y que el esfuerzo será para tratar de mantener el ritmo que les dé continuidad y sobre todo sustentabilidad. Por último, quiero anunciar que estamos próximos a concretar un nuevo programa de construcción de vivienda destinada a profesionales jóvenes, comerciantes, empresarios o quienes tengan una posibilidad de pago de cuotas más elevadas que las tradicionales. Se trata de viviendas de mayor calidad y superficies ampliadas. De concretarse el programa tendría un subsidio de Secretaría de Vivienda de hasta el 35% del valor, un aporte del beneficiario del 10% pagadero durante la ejecución y un 55% del precio sería financiado por el Banco de la Nación hasta en 20 años con cuota fija durante los tres primeros. Inicialmente se trataría de 553 unidades y de concluirse satisfactoriamente el trámite que estamos realizando, se realizará una suerte de preventa para determinar la cantidad de interesados en este tipo de operatoria y poder continuar adelante de eso. Fue propuesta de nuestra campaña electoral un ambicioso programa de reordenamiento urbano que comenzando por nuestra ciudad capital pudiera también realizarse mediante apoyaturas correspondientes y el lógico requerimiento de las autoridades municipales en otras ciudades del interior. Desde los primeros días de enero de este año se encuentra en funcionamiento el Ente Autarco Regulador de la Planificación Urbana con una mínima estructura administrativa diseña, proyecta y ejecuta justamente aquel programa de reordenamiento tal como lo marca la ley 5.694 de su creación. Entre sus primeras acciones el Ente, con la colaboración de otras dependencias del Estado, particularmente la Dirección Provincial de Arquitectura e Inmuebles, ha realizado un relevamiento de los inmuebles que ocupa el Estado Provincial, su superficie, cantidad de personal y atención al público. Si bien existía ya un estudio realizado hace algún tiempo por la Universidad de Tucumán, el que lógicamente se tomó como base, lo cierto es que los datos que van surgiendo son realmente importantes y permitirán la adopción de las medidas que tiendan a una refuncionalización y reubicación de la Administración. Solo el Poder Ejecutivo tiene arrendados cerca de 80 inmuebles arrendados cerca de 80 inmuebles en el radio céntrico de la ciudad. Esto no solo habla de la absoluta concentración de actividad y personas en un pequeño radio cercado por los ríos Chico y Grande, colaborando claramente al caos diario de tránsito y circulación, sino también de un alto costo para el Estado y una sobredemanda que incide en los precios de los alquileres en el radio. Por ello, a más de la decisión general de no renovar los alquileres para las dependencias públicas en el radio céntrico que vayan venciendo, estamos buscando alternativas de traslado transitorio de muchas dependencias y ubicando otras en lugares más aptos. Por ejemplo, en estos días las oficinas de la sede central del Ministerio de Desarrollo Social se trasladaron de su actual ubicación en la calle Alvear al barrio Huayco Chico, en un inmueble que se ha remodelado. El nuevo Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial se está instalando en inmuebles de propiedad del Estado sobre la avenida Almirante Brown y se proyecta llevar muchas dependencias del Ministerio de Educación a la avenida Bolivia. Con las reservas del caso necesarias y lógicas, se estudian, como dije, distintas alternativas y posibilidades para ir efectivizando en esta línea de reubicación y traslado de dependencias descomprimiendo actividades burocráticas y públicas que hoy se concentran en el casco centro. Lógicamente, la intención final de la propuesta es la construcción de una nueva ciudad cívica que permita a Jujuy tener una nueva casa de gobierno con su ministerio de independencias concentrada en un mismo lugar. A fines del año pasado, el gobierno anterior y el Ministerio de Defensa de la Nación suscribieron un convenio para la transferencia de un predio de 25 hectáreas, cito en Alto Padilla, de esta ciudad capital, emplazado entre la Ruta Nacional 9 y la avenida Bolivia, y que pertenece al Ejército del Ejército. Es sobre esta ubicación estratégica que se está elaborando un plan maestro y el proyecto que incluye, como dije, la nueva casa de gobierno y la sede de los tribunales federales con sede en la provincia. Este proyecto se realiza en forma conjunta por profesionales del ente, la Dirección Nacional de Arquitectura dependiente del Ministerio de Planificación Federal. Se incorporará un equipo de profesionales por convenio con el Colegio de Arquitectos de Jujuy y de la Dirección Provincial de Arquitectura. Se prevé que la nueva ciudad cívica llegará a requerir cerca de 40.000 metros cuadrados de superficie. Por eso es también que con el aval del Ministerio de Planificación de la Nación y la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos de Financiamiento Externo, hemos iniciado ya gestión entre la Corporación Andina de Fomento CAF, tendiente a buscar asesoramiento técnico y recursos para una segunda etapa, a fin de abordar la recuperación y puesta en valor de edificios históricos de nuestra ciudad que quedarían vacíos. Me estoy refiriendo a Casa de Gobierno, Cabildo y otros. A ello debe agregarse que se han iniciado conversaciones también con el Poder Judicial para ir avanzando en la delineación de obras tendientes a emplazar en forma concentrada la justicia penal en una primera etapa que coadyurará al cumplimiento de los servicios que a la justicia le son propias. Todo esto forma parte de esperanza, forma parte de sueños, pero si no se inicia por ahí, es muy difícil de iniciar. Yo sé que hay grandes expectativas, se generan ansiedades y estoy convencido de que lo vamos a hacer, pero hay que tener paciencia y hay que seguir gestionando. Siempre sostenido que corresponde a la educación ser eje de políticas de Estado. Y es así porque ella es la principal herramienta de transformación social para lograr igualdad de oportunidades, progreso y bienestar. De hecho, la circunstancia relevante de estos primeros 100 días de gobierno ha sido el normal inicio del ciclo electivo 2012. Aunque algunos no lo vean así, y no como titular del Poder Ejecutivo o como gobierno, sino simplemente como ciudadano jujeño, siento un enorme orgullo de la decisión tomada por la docencia de haber iniciado las clases, pese a las negociaciones salariales y gremiales aún no concluidas y al cúmulo de dificultades e inconvenientes que en cada ejercicio se deben afrontar. La actitud realmente del sector lo enaltece y marca un reconocimiento de todos. Por supuesto, la actitud compromete también al gobierno a continuar con predisposición a buena fe en la mesa del diálogo y en negociación a los efectos de resolver en la posibilidad del consenso, problemáticas y cuestiones aún irresueltas. Es decisión de esta gestión impulsar durante el corriente año legislativo la sanción de una ley provincial de educación, que sea trabajo de aportes, consultas y opiniones de los distintos sectores de la comunidad educativa. Frente al avance nacional en la materia con la sanción de la ley general de educación, 26.206, de la ley de educación técnica, de la ley que estableció la obligatoriedad de los 180 días de clase y la garantía del salario docente, de la creación del financiamiento educativo, de otras tantas leyes vinculadas a la materia educativa, la provincia no puede seguir demorando la actualización y ordenamiento de su legislación local. Debemos tomar entre todos el desafío, y particularmente esta legislatura como órgano representativo de la voluntad popular y de la posibilidad de generar los acuerdos necesarios para el bien de la educación de nuestros hijos y el porvenir de muchas generaciones. Es un desafío de todos. Tendremos este año una nueva ley general de educación. Otro hecho relevante de estos primeros tiempos de gestión ha sido la decisión de crear en el ámbito del Ministerio de Educación la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, que ya ha sido puesta en funcionamiento con la presencia del Ministro Nacional del Área, en un claro gesto de compromiso respecto a la implementación local de programas de diseño nacional y colaboración en la materia. Es nuestro convencimiento que la ciencia y la tecnología constituyen un componente imprescindible para el progreso de los pueblos y con la interacción que buscaremos con otras áreas educativas del gobierno en general y de la actividad privada en particular, promoveremos activamente la mejora de la competitividad mediante la incorporación de conocimientos en las cadenas productivas. A partir de las políticas de jerarquización de la educación en la agenda del gobierno nacional puesta en funcionamiento del año 2003 en adelante, nuestra provincia ha aprovechado más que adecuadamente las oportunidades para la expansión y renovación de su infraestructura educativa, utilizando para ello distintos programas nacionales, financiamiento internacional y también con esfuerzo de nuestro propio presupuesto. En este tema sabemos que la planificación y previsión son acciones fundamentales que dan sus frutos a futuro. Seguramente inauguraremos obras que han sido previstas en gestiones anteriores y proyectaremos nuevos establecimientos, remodelaciones y mejoras cuya concreción se observará en posteriores gestiones. Se inauguró esta semana el Centro Polivalente de Arte de San Pedro de Jujuy y durante el primer semestre de este año quedarán inaugurados edificios del Centro de Formación Profesional en Fraile Pintado y escuelas primarias en Santa Catalina, Muñeñoc y Tirás. Aportes por algo de más de 20 millones del Instituto Nacional de Educación Técnica, INET, se aplicarán a remodelaciones y actualizaciones importantes en las escuelas técnicas de San Pedro, Maimara, Palpalá y San Salvador de Jujuy. Cerca de 30 millones en el Programa de Mejoramiento de la Educación Rural se destinarán a nuevos establecimientos privados y secundarios entre los que se prevé en Caspalá, Lagunilla del Farallón, Catua, Yavin, Hama y Casabina. A la gran obra realizada el año pasado en la Escuela Normal Juan Igarcio Berlitti, por la que expreso mi reconocimiento, hemos agregado ahora en nuestra ciudad una importante reparación, ampliación y puesta en valor del Colegio Nacional Teodoro Sánchez de Burtamal, utilizando algunos fondos nacionales principalmente comprometeremos recursos propios. Fueron muchos los años de espera y también los esfuerzos de esa comunidad educativa. Si Dios quiere, este año tendrá el edificio que se merece. De escuelas trascendentes históricas como la normal y nuestro Colegio Nacional, también en los compromisos que se firmaron con la Corporación Andina de Fomento en el curso de esta semana que pasó, aparece un financiamiento especial para 3 escuelas, nombro una de ellas porque las otras dos están por definirse todavía técnicamente, pero una ya está definida, que es de un presupuesto importante pero que es para obra de puesta en valor, refuncionalización y reconstrucción de la Escuela Belgrano de nuestra ciudad capital. Por último, en materia de infraestructura educativa, menciono que en distintas etapas de tramitación avanzada se encuentran obras como la Escuela de Música, el Instituto Tello y la Escuela Normal de Abraham. Independientemente de la continuidad de objetivos tales como la aceleración de los planes Conectar Igualdad con la entrega de una mayor cantidad de NECU y la incorporación de mayor número de asistentes informáticos en las escuelas para apoyo de alumnos y docentes, de la aplicación de acuerdo del Consejo Federal de Educación en materia de capacitación docente, de continuar con los procesos administrativos de titularización y otros no menos importantes, el Ministerio de Educación se encuentra abocado y redoblará esfuerzos en aras a una profunda reforma administrativa. La misma no solamente está referida a las estructuras orgánicas, sino también a la aplicación de nuevos programas de descentralización, agilización de la incorporación de novedades y control tendiente a un más eficiente y rápido sistema de administración administrativo contable. Todo lo que un gobierno pueda desarrollar en materia de salud nunca será suficiente. Esta afirmación de ninguna manera significa que haya que bajar los brazos, sino por el contrario, asumir una realidad y convencerse de trabajar cada vez más y más fuerte en la prevención, en la búsqueda de una mayor accesibilidad, sobre todo de los grupos poblacionales de mayor riesgo económico y biológico, y brindar en definitiva la mayor y mejor cobertura posible. El sistema de salud en la provincia ha venido mejorando muchísimo en los últimos años, no solamente por la disposición y voluntad siempre manifiesta de la generalidad del personal del área, sino por la disponibilidad de medios, recursos, planes y programas, muchos de ellos financiados por el gobierno nacional y acordados siempre en el marco del Consejo Federal de Salud. Durante el presente ejercicio será prioridad el reordenamiento de centros y servicios, de los recursos humanos que en ellos desempeñen funciones y de los equipamientos con que se encuentran. El fortalecimiento de la capacidad y competencia del personal del sistema resulta clave para avanzar en eficiencia y para ello no cejaremos esfuerzos. Entre otras acciones, durante el año 2012 se realizará un nuevo Congreso Provincial y Andino de APS, que ha sido destacado por su importancia por la Organización Panamericana de la Salud y que año a año convoca más de 2.000 personas a la provincia y región andina y adquiere relevancia como intercambio de experiencias y debates. Igualmente en el año se llevarán adelante el segundo Congreso Provincial de Hospitales y un nuevo Congreso Nacional de Enfermedades Trópicas. Ujui será durante el mes de agosto de este año sede del primer Congreso Argentino de Enfermería y tratará entre otros temas atención primaria y enfermería y enfermería en la gestión hospitalaria y contará con especialistas nacionales y de otras provincias. Se continuarán con los programas de capacitación con el Hospital Garrahan en tema alimentación, mantenimiento de tecnología y promoción de salud. De igual manera se mantendrán e implantarán capacitaciones y especializaciones con la Universidad de Salud, Maternidad Sarda, UNICEF y el Ministerio de Salud de la Nación. También en lo referido a recursos humanos en materia de salud, quiero mencionar que hemos decidido promover la realización de residencias médicas provinciales tendientes a la formación profesional de especialidades médicas que se necesitan en Jujuy, ya que la escasez de las mismas dificultan la prestación de los servicios. tales los casos de oftalmología, terapia intensiva niños y adultos, neurocirugía, infectología, entre otros. En principio avanzaríamos con 25 cargos de residencias médicas locales financiadas y auspiciadas por los gobiernos provinciales. Eso independientemente de las residencias médicas que son señaladas por el Gobierno de la Nación y que son las habituales que se cumplen en la provincia y que ya se han llamado a cobertura local. A partir de claras decisiones políticas, la salud de la mujer comenzó a ser priorizada en la provincia. A más de la incentivación de su atención por medio de amplias campañas publicitarias en los distintos centros de salud, instalados desde hace ya casi un año que se puso en funciones un móvil sanitario de la mujer que brinda atención ginecológica integral con realización de papanicolau, colocopía, mamografía y ecografía. En el móvil funciona un consultorio de salud, educación sexual y reproductiva con entrega de instructivos y medicamentos. La demanda de estos servicios que permite llegar a lugares y sectores tradicionalmente de muy difícil acceso y es que prontamente vamos a adquirir otro camión con equipamiento similar a la actual. Hay gestiones de una senadora nacional vinculada a este tema y tenemos el financiamiento para con respecto. Con estas distintas alternativas de servicios, llegando fundamentalmente a las mujeres que no acceden a los controles preventivos por cuestiones culturales, geográficas o socioculturales, sabemos que avanzamos fuerte en la prevención de varias enfermedades, entre ellas el cáncer de cuello uterino. En el año 2011 se realizaron en el sistema público un 30% más de papanicolau que en el año 2010 y un 70% más que en el año 2009. En el año 2012 creemos que vamos a seguir aumentando la cantidad de estudios. El trabajo realizado en este tema en Jujuy permitió a la provincia ser una de las pocas en cumplir con las metas determinadas por el Programa Nacional de Prevención de Cáncer Cervico Uterino y en su reconocimiento a través del Instituto Nacional del Cáncer implementó en Jujuy un plan piloto para aplicar el test del virus del papiloma humano. El test se realiza con un moderno equipamiento instalado en el Hospital Pablo Soria y de acuerdo a sus resultados comenzará a aplicarse en otros lugares del país. En algunos días, conjuntamente con autoridades, hace algunos días, conjuntamente con autoridades del Ministerio, he tenido reuniones con los máximos representantes en la Argentina de UNICEF y de la Organización Panamericana de la Salud, con quienes abordamos, entre otros temas, el de la mortalidad infantil. La supervisión de expertos de las dos agencias internacionales, la mejora de los protocolos de atención y registro de casos, seguimientos y auditorías en colaboración que ya fue comprometida y será elevada a acuerdos bilaterales, estamos convencidos, nos ayudarán a cumplir con las metas de los objetivos del milenio de la Organización Mundial de la Salud, que es una tasa de mortalidad infantil del 10.7 en el año 2005. Hemos recibido cuestionamientos y dificultades planteadas con respecto a la publicación de algunos índices en torno a este tema. Las críticas las recibimos con todo gusto y las queremos transformar en realmente críticas positivas y que de ellas queremos construir hacia adelante. Las acciones que hemos tomado son estas que acabo de mencionar. Se ha trabajado y seguirá trabajando también en la zona de fronteras con autoridades bolivianas en procesos de cooperación mutua, intercambio de experiencias para mejorar la accesibilidad a sistemas, control y fundamentalmente acciones conjuntas. Ejemplos de esto han sido las acciones para interrumpir la circulación del virus de rabia entre las ciudades fronterizas. También he de destacar el esfuerzo mancomunado que se está realizando de las autoridades del área de salud, particularmente APS y de todos los gobiernos municipales en materia de prevención del nuevo dengue que tenemos ya en la Argentina con casos registrados en la provincia de Salta. Hoy en la provincia de Chaco se da cuenta y se informa de la primera detección de casos concretos. La verdad que el trabajo de descacharreo y de prevención que están haciendo las autoridades municipales es de destacar y hay una colaboración muy profunda de todos los señores intendentes, cosa que agradecemos y que debe comprometer en realidad no solamente las autoridades municipales, sino a toda la comunidad en general. Al dengue hay que combatirlo con solidaridad social y con la comunidad en pie de guerra. Alguna vez lo hicimos con ese compromiso social con el tema del cólera, ahora creo que hay que hacerlo con el tema del cólera. Si en el año 2010 la inauguración del nuevo hospital de niños fue de hecho destacable, en el año 2012 lo será seguramente la inauguración de la nueva maternidad provincial. Esta nueva estructura de cuatro niveles, muy pronta a terminarse y construida sobre lo que era el edificio de nuestro viejo hospital de niños, tiene una superficie cubierta de más de 12.000 metros cuadrados y permitirá la atención de 6.000 nacimientos anuales. Esta cifra representa un 20% más que los partos que actualmente se atienden en las maternidades del Soria y del Hospital San Roque. La obra está diseñada bajo el concepto de maternidad centrada en la familia y estará dotada de unidades de trabajo de parto y recuperación que permitirá a las mujeres jujeñas dar a luz, acompañada de sus familiares y con un equipo sanitario multidisciplinario en un todo de acuerdo como lo que se define parto humanizado, donde se integra la comunidad hospitalaria con la familia de la parturina. Aún cuando faltan todavía algunos meses para la terminación definitiva de la obra, se ha comenzado a tomar acciones administrativas, técnicas y de capacitación para la conformación de la nueva estructura. Vale destacar que la puesta en marcha de la nueva maternidad implicará el cierre y unificación de los servicios de maternidad y neonatología de los ya citados hospitales Soria y San Roque. Ya se están rediseñando los espacios que quedarán disponibles en ambos nosocomios, particularmente en el Soria, anticipo que se ampliará la terapia intensiva que hoy cuenta con modernos equipos, al igual que el servicio de diagnóstico por imagen en el que se inauguró hace muy pocos días un nuevo tomóbraco computorizado de 16 cortes. Igualmente, este año pretendemos poner en funcionamiento el nuevo hospital Nuestra Señora del Rosario de Navrapampa, que contará con 30 camas, internación, guardia, shock room, laboratorio y diagnóstico por imagen, farmacia y servicio general. Creo que este nuevo hospital es un más que justo reconocimiento al sacrificio y esfuerzo de nuestros hermanos de la Pública. Casi todos los hospitales y centros de salud han sido objetos durante el año pasado o años pasados de mejoramientos, refuncionalizaciones o reparaciones. En carpeta que dejo a disposición de los señores diputados, obran los detalles. Solo quiero decir que seguiremos por ese camino porque, como decía al principio, todo lo que se puede hacer o aportar al sistema de salud nunca es suficiente. El pasado 10 de diciembre, al momento de asumir mis funciones, sostuve que quería expresar lo que sentía como integrante de una sociedad que advierte la pobreza, la marginación y la exclusión, que aún subsiste en su seno y que la percibe no solo como un dolor, sino como una injusticia que debemos corregir. Y no pueden caber dudas de que es así. No alcanza con que nos lamentemos de la pobreza o de la marginación. No alcanza tampoco con buscar simples pariativos o mecanismos y acciones que la mitiguen o la disimulen un poco o por algún tiempo. Debemos buscar instrumentos adecuados para la promoción social, para sacar de la pobreza, marginación o exclusión a tantos miles de conciudadanos jujeños que se encuentran en esa situación. Esta es y debe ser la meta de las políticas de desarrollo social. Claro que es difícil y hasta casi imposible. Pero en esto no podemos caer en ningún conformismo, porque no hay sociedad que pueda crecer, desarrollarse y buscar su propio bienestar sumando solo individualismo. Formamos parte de una comunidad, somos un todo. Y solo buscando igualar posibilidades es que encontraremos un marco adecuado para la realización de nuestro futuro. Es en este convencimiento que esta gestión de gobierno va a priorizar en todo lo que se pueda las acciones tendientes a la promoción social en el marco de una economía que pretendemos sea solidaria, democrática y distributiva. Vamos a reactivar el plan familia emprendedora, destinado a familias que reciben ayuda o refuerzo alimentario y orientado a la superación de la pobreza y generación de empleo financiando emprendimientos productivos y de servicios. Asistencia con subsidios se destina a la compra de herramientas, pequeñas maquinarias, insumos, bienes de capital y se otorga conjuntamente con asistencia técnica y capacitación para la formulación de proyectos promoviendo la sustentabilidad de los emprendimientos. Igual proceder tendremos con los talleres familiares, programa que cuenta con asistencia financiera del gobierno nacional y destinado a emprendimientos familiares básicos, de pequeña escala y sustentados en un oficio de saber hacer. Paralelamente se cuenta con otros instrumentos de apoyo, como el monotributo social, el microcrédito y el fortalecimiento de los actores de la economía social. En el marco del plan de desarrollo local, economía social y manos a la obra, tenemos ya comprometido financiamiento por un monto superior a los 3 millones y medio de pesos para este año para financiar estos proyectos integrales en varias localidades del interior de la provincia. Vamos a insistir en todos estos programas porque significan promoción social y no hay mejor promoción social que ayudarlo en el financiamiento de emprender tareas de tipo productivo. En poco tiempo tenemos que rediscutir con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación los términos y condiciones de nuevos convenios de ejecución en la provincia en el marco del Plan Nacional de Seguridad Alimental. Se prevé una asistencia financiera similar a la del año anterior, pero debemos introducir modificaciones en cuanto a la modalidad de ejecución del Plan Nacional de Seguridad Alimental. Se tiene que avanzar en la implementación progresiva de la denominada tarjeta alimentaria social de banda magnética en reemplazo de los clásicos bolsones de mercadería. La experiencia en la provincia de la utilización de la tarjeta que permite una compra directa en los comercios adheridos ha sido más que positiva, destacándose ventajas como menor costo de distribución, acceso rápido a los alimentos por parte de los destinatarios, fomento al comercio local, transparencia y identificación y la posibilidad de hacer prestaciones diferenciales según la situación social de la familia o de la persona beneficiaria. Gracias. 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 Gracias.